Hola, soy Juan de Rodríguez, profesor y desarrollador de software. Llevo desde hace un poco más de 10 años enfrascado en el mundo del desarrollo de aplicaciones web y en esta ocasión os voy a contar las ventajas de desarrollar precisamente aplicaciones de escritorio. Aplicaciones de escritorio con un framework que se llama Electron. ¿Y cuáles son las ventajas fundamentales? Bueno, las ventajas fundamentales son para el desarrollador web, obviamente, porque el desarrollador que tradicionalmente haya hecho aplicaciones de escritorio con las tecnologías tradicionales, pues obviamente no le va a encontrar muchas ventajas. Pero para el desarrollador web las hay y muchas. Y la ventaja fundamental es que conoce ya la tecnología. ¿Y qué consiste esto de las aplicaciones de escritorio con tecnología web? Bueno, de manera clásica, tradicionalmente, las aplicaciones de escritorio se han construido utilizando una serie de librerías gráficas, de widgets, que se llaman. Estas son dos de las más utilizadas, que son además de software libre, Qt y GTK. Están escritas en C, en C++, pero existen bindings, es decir, existen librerías en los lenguajes de programación más comunes, como C, C++, Python, Java, para utilizar directamente esas librerías. Entonces, en el desarrollo clásico o tradicional de aplicaciones de escritorio, lo que se hace es, con herramientas adecuadas, se construye una interfaz gráfica y la funcionalidad de esa interfaz gráfica se completa con códigos o bien Java, o bien Python, o C, o C++ y demás. El problema aquí, cuando uno se inicia o pretende hacer alguna aplicación de escritorio, es que la curva de aprendizaje de estas librerías es bastante alta. Dominar el diseño de aplicaciones de interfaces gráficas de usuarios con estas librerías es algo bastante trabajoso. Bien, Electron es una tecnología, es un nuevo framework que ha aparecido hace unos años en el mercado, con las que se han hecho, además, aplicaciones de escritorio bastante importantes, como Visual Studio Code o como Atom, que es un editor de texto. Y el enfoque que da Electron para el desarrollo de aplicaciones de escritorio es distinto al tradicional. Para empezar, se construyen completamente en JavaScript, que es el lenguaje de la web. Y la aplicación Electron consiste en dos partes, en un proceso principal, que es un proceso Node.js, y en una serie de procesos renderers, que son procesos Chrome. De manera que se sustituye el desarrollo de la interfaz gráfica con estas librerías, se sustituye por un proceso Chrome. De manera que el desarrollador web ya sabe crear interfaces gráficas en HTML, CSS y JavaScript. Y de esa manera, sin tener que aprender estas librerías, que ya digo que son bastante costosas de aprender, un desarrollador web puede realizar, puede construir una aplicación de escritorio perfectamente integrada en el sistema operativo. Una vez que se ejecuta, nadie sabe que es realmente una aplicación hecha con Electron.js, sin mucho esfuerzo. Basta con aprender este framework, que para un desarrollador web no es nada complicado, y ya tiene abierto un nuevo campo de trabajo, tiene abierto un nuevo nicho de mercado. Como dicen en la propia web de Electron, Electron, si puedes desarrollar un sitio web, puedes hacer aplicaciones de escritorio. Electron es un framework para crear aplicaciones nativas con tecnología web como JavaScript, HTML y CSS. Se encarga de las partes más difíciles, así puedes enfocarte en el núcleo de tu aplicación. Así pues, si realmente eres desarrollador web y te interesa el mundo de las aplicaciones de escritorio, sin tener que trabajar excesivamente en aprender otras librerías muy distintas a las que estás ya acostumbrado a utilizar, pues Electron puede ser una buena opción. ¡Gracias!